En torno al desfile del 20 de julio que conmemora la independencia de Colombia y en el que participan las fuerzas militares, Tránsito y Transporte entrega un reporte de los cierres viales que se realizarán en el distrito de Barranca Bermeja, iniciando a las 6 de la mañana. Están comprendidos entre la carrera segunda, estación de policía del Muelle, hasta la carrera 11, con calle 52. Y todos sus corredores que convergen hacia la calle 52, ya sea por la bajada de la calle 51, de la carrera décima, de la carrera séptima y la carrera quinta, que tiene que ver con la Plaza Pinilla. Todos estos sectores van a estar cerrados. Los encargados de la movilidad en el puerto petrolero entregaron recomendaciones a los ciudadanos para que tomen vías alternas durante las horas en que se realizará el acto conmemorativo y realicen el acompañamiento a este desfile cívico. Tomemos la vía que va hacia el cripto petrolero, toda esta calle 52, desde la carrera 11, uso, hasta el Muelle, todo lo que tiene que ver con el paseo al río y este sector, no podemos hacer uso de esas vías. Tenemos las vías alternas de la calle 49, por el lado del Hotel Cacique, 49, por toda la zona comercial, y por la carrera 11, hacia toda la comuna 1 y comuna 2, no hay ningún inconveniente. Tránsito y transporte brindará el acompañamiento a los ciudadanos en las diferentes calles de Barranca Bermeja para evitar inconvenientes viales. El acompañamiento que nosotros como autoridades de tránsito vamos a brindarle en apoyo a la celebración del 20 de julio a las autoridades de policía y ejército y armada es el acompañamiento con todo lo que tiene que ver con el control vehicular y los cierres viales para evitar cualquier suceso lamentable que tenga que ver con accidentes de tránsito con peatones o entre vehículos. El desfile cívico inicia a las 7 de la mañana y su tarima central estará en el Cristo Petrolero. Enlace Televisión realizará la transmisión de este.